Mira, en primer lugar, creo que con la seguridad no se debe de politizar. Para mí es una falta de respeto, ¿sí? Yo vine aquí invitado por el PAN como candidato ciudadano. Y analicé la situación porque quiero mucho a Tijuana, quiero mucho a mi país, y sé que todavía me siento capaz para combatir a la inseguridad, ¿sí? Que sea Morena o que sea cualquier otro partido, eso no se debe de tener ese criterio, ni se debe de ser un instrumento para que otra persona tenga el capital político que con muchos sacrificios esta persona ha adquirido, ¿sí? Tengo una amistad profesional con el teniente, con el Izaola, así como con otros que trabajamos en aquel entonces, pero sabemos perfectamente bien que debemos de ser institucionales y profesionales, ¿sí? Y que debemos de conducir, conducirnos con la verdad. En este sentido, yo me siento muy distinguido por la coalición PRI-PAN-PRD que me escogió después de un proceso interno, ¿sí? Y que sé la responsabilidad que llevo en mis hombros para representar al quinto distrito, a Tijuana, al estado de Baja California, y estar haciendo las cosas para que también beneficien a nuestro país, ¿sí? Bajo esa visión es como yo me conduzco, ¿no? Para estar apoyando a una persona que está haciendo una campaña política y que me va a dar más puntos de capital político. Yo creo que eso no se vale, ¿sí? Esos son vicios que ya debemos de erradicar.